Hola capitalinos, es un placer verlos de nuevo. El año pasado carnaval fue un éxito gracias a todos ustedes. Este año les traemos Back It Up, el baile oficial del Invitacional de Campeones 2015. Muy bien, vamos a empezar con la secuencia número 1. Vamos a iniciar hacia esa diagonal, nos preparamos y empezamos. Paso 1, abro media T, flexión de rodillas. Paso 2, miro hacia el otro lado, me tomo la cabeza en el paso 3. Hombres, vamos a hacer paso 4, abierto hacia el frente, cabeza abajo. Las niñas van a hacer paso hacia el frente, pose. Todos nos vamos a unir en la posición 5, rodilla alta, manos a la cintura. Abrimos 6, los 11, snap arriba y las niñas van a flexionar las rodillas. 7, podemos unir todos. Hacemos tiempo medio. 8, vamos a la cintura. Después de esto, cargamos nuestro peso hacia un lado. 1, 2, diagonal 3, diagonal 4. Cerramos nuestras piernas. Paso 5, toco los hombros. Paso 6, vamos los hombros hacia arriba y las mujeres hacia el frente con sus manos. Para el paso 7, volvemos a la diagonal. Deslizamos nuestra cabeza, deslizamos por el cuerpo y vamos hacia la rodilla. Esta es la secuencia 2, los pasos de los hombres. Ahorita vamos a revisar los pasos de las mujeres. En la secuencia 1 habíamos terminado en esa diagonal. Vamos a empezar a partir de ahí. Vamos a dar un paso hacia la diagonal que tenemos detrás de nosotros. Abrimos los pies, hacemos brazos en beginning. Siguiente paso, hacemos clap hacia atrás. En el siguiente paso, vamos a terminar de girar hacia el frente. Cruzamos las manos. Este es el tiempo 3, esperamos el tiempo 4. En el paso 5, vamos a ir a la rodilla y esperamos el tiempo 6. De aquí vamos a salir al tiempo 7 y esperamos hasta el tiempo 8. A partir de acá, los pasos son a doble tiempo. Vamos a hacer 1 y 2 con la cadera frente, atrás, frente. Y después vamos a hacer 3 y 4 con la cadera atrás, frente, atrás. Seguido a esto vamos a hacer pasos 5 y 6 a la cabeza y a la cintura, nuestras manos, después de haber hecho un giro con los brazos. Y cerramos 7, 8. Esta es la secuencia 2 de las mujeres. Recuerden que empezamos igual que con los hombres en esa diagonal. Vamos a hacer el mismo desplazamiento usando nuestra diagonal de atrás. Abrimos primer paso, manos en beginning. Segundo paso, clap. Tercer paso, vamos a hacer una pose. Manos a la cintura, brazos a la cabeza. Esperamos hasta el tiempo 4. Después de esto vamos a hacer 5 poses. Mano flexionada y mano hacia el hombro. Esto es el paso 5 y 6. Después abrimos al 7 y 8. Esperamos acá. Igual que con los hombres, los pasos que siguen van a ser a doble tiempo. La mujer extiende su mano, coge con su otro brazo el codo y hacemos cadera. Frente, atrás, frente. Estos son pasos 1 y 2. Después vamos a hacer mano a la cintura y mano en esta posición. Atrás, adelante, atrás. Seguido vamos a avanzar con nuestra pierna y hacemos pasos 5 y 6. Para terminar con 7, 8. Esperamos. Muy bien. Igual que en la secuencia 2, para la secuencia 3 vamos a empezar hacia la diagonal y vamos a revisar primero los pasos de los hombres. Vamos a abrir hacia la diagonal contraria con salto en 1 y 2, movimiento de cadera. Voy 3 a la mano, 4 señalo atrás y 5 voy a mis rodillas. Espero acá los tiempos 6, 7 y 8. Avanzamos atrás en el paso 1, 2, cruzado sobre el pecho, 3, manos a la cintura, 4, cabeza hacia abajo, manos a las rodillas, 5, vuelvo a saltar a la otra diagonal, de nuevo movimiento de cadera en el 6, 7, miro hacia atrás, extiendo brazo hacia arriba con un dedo y 8, begin. Listo, ahora vamos a revisar la secuencia 3 de las mujeres. Al final de la secuencia 2, la segunda vez que la hacen, las mujeres van a terminar abrazadas, piernas flexionadas, hacia atrás. Esperamos en esta posición los tiempos 1, 2, 3 y 4. Para el tiempo 5 abrimos a la diagonal y hacemos brazos en diagonal al mismo tiempo que vamos a hacer doble giro de cadera y doble giro de brazo. En 5 y 6, después de esto vamos a hacer 7, manos a la cola, rodilla alta, cambiamos tiempo y y abrimos en tiempo 8. Vamos a desplazar hacia atrás, con la mano por debajo de la cara, delineamos la cara atrás, la otra mano va a la cintura, esto sería el tiempo 1. Vamos, devolvimos la mano, tiempo 2, mano a la cabeza 3 y rodilla alta con snap en 4. Abrimos a 5, subimos la cola en 6, igual que con los hombres señalamos atrás, mano hacia arriba y cerramos en 8. Ya sabes la secuencia, apréndetela y haz un video con tus amigos. Para ganar tu inscripción al invitacional en Santa Marta. Los videos se deben subir a Facebook entre agosto 8 y agosto 29. Etiqueta Capital Chir Colombia y usa los hashtags numeral vaquirá y numeral invitacional de campeones 15. En el video deben aparecer mínimo 2 deportistas y máximo 6 haciendo el baile completo. La pista del baile estará disponible para descargar en www.capitalchircolombia.com Nosotros nos encargaremos de decidir cuál es el mejor video. Los integrantes que aparezcan en el video recibirán la inscripción gratis al invitacional de campeones en Santa Marta. Ahora veamos el baile completo. ¡Gracias! 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 ¡Buck it up!